Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Youtube. Hoy un vídeo haciendo un recorrido por la playa litoral de Mongat, Barcelona, España. Y os voy a enseñar un poquito, pues veis, estas casas que hay aquí, que ahora con la nueva ley que están sacando, ya están diciendo que pueden expropiar a todas estas personas, que las pueden expropiar de sus casas, el gobierno, y decirle, usted la puede mantener durante 30 años, a los 30 años pasa el gobierno, así que te dejan la permuta durante 30 años de tu casa, que tú has pagado, que tienes tus papeles, que has pagado tus impuestos, que has pagado todo, pero que ellos por estar al lado del mar dicen que prevalece el tema del mar y de la parte costera y que te expropian tu casa. Algo increíble que esté pasando, algo que la gente, yo en un vídeo lo reflejé una vez, dijo, no me extraña que un día el gobierno, por necesidades de pagar la deuda, o bien, por un motivo de fuerza mayor, diga que expropia las personas que tengan 3 o 4 pisos, le dejen con 1 o con 2, y el resto se lo expropian, o para pagar la deuda que tenga contraída, o por una causa de fuerza mayor, digan algo así. O como ahora, por ejemplo, como estamos entrando en un estado de beli, y lo que está pasando con ru y ukra. No puedo decir los nombres, está todo prohibido, no puedo decir palabras enteras, cualquier palabra que diga la palabra entera me la sanciona, me sancionan todo, me tienen todo prohibido, no puedes hacer, no hay libertad de expresión. Ya lo digo yo. Bueno, esto es un tren, esto sí que de momento puedo decirlo. A lo mejor un día me dicen que no puedo decirlo, que tengo que decir que es un barco, no lo sé. De momento digo tren y me lo dejan, decir, mira este señor, mira este señor, ala, luego dicen accidentes, pero por culpa provocado por esta situación que os voy a explicar, mirad, llega la persona y viene de 500 metros andando para pasar por aquí hasta Masnó, y se encuentra con esta valla, todo cerrado con alambres, y dice, no, se ha cortado. Pero esta valla la podían poner a 300 metros de aquí, y decir, dentro de 300 metros está cortado el paso, y la persona no continúa, pero no que llegas aquí, y cuando llegas justo ahí, dice, está cortado, y dice, ¿ahora qué hago? ¿Vuelvo para atrás 500 metros para atrás o 300 metros para atrás? O bien, salto la vía, y como este señor que ha saltado, he visto a varias personas que lo han hecho. Así que con eso os digo que se podía avisar este letrero, poner otro, pues más, allí detrás de esta loma, poner paso cortado, de manera provisional, no hay continuación de camino. Y con eso la persona que se quiera de día y pasar o algo, pues ya es lo que se va a encontrar. Ya está hecha mi queja del día. Amigos, ya veis, la mar hoy está, pues, normal. No está la mar tranquila, está un poquito agotadilla, pero no hace frío ni calor, ni hace mucho aire, normal, aire normalillo. Calor, normal, estamos a 19 grados, o así estaremos. Bien, para tomar el sol, manga cortita, yo iba en manga corta, no he pasado inicio ni calor. Aquí ya veis qué rocas que hay, que aquí no te puedes bañar porque te pegas un golpetazo con la roca. Pero veis todo esto de forma natural, este paisaje aquí que hay, natural, con estas rocas aquí dentro del mar. Pues, bueno, pero es bonito de ver aquí la naturaleza en vivo y en directo. Bueno, amigos, ¿por qué hago este vídeo? Ya he hecho varios, estoy haciendo varios, este es el tercero que hago de aquí de Mongar. Habrá un cuarto, habrá un quinto y habrá un sexto, me imagino. Si no, muero en el intento. Y entonces esto lo hago porque este fin de semana, hoy estamos a día 2 de abril del 2024. Ha pasado la Semana Santa y la Semana Santa ha habido, hemos tenido lluvias y ha habido un poco de aire, ha habido un poquito aire fuerte y ha movido las piedras. Toda la parte que están haciendo del rompeolas han movido algunas y luego lo mismo el espigón, han desaparecido de la punta, 4 o 5 piedras grandes de estas han sumergido en el mar porque también ha sucumbido esa parte también con el vendaval este que ha habido, también han caído. Esto me lo ha comentado un señor ingeniero que está en la obra y se lo he preguntado y me ha dicho si, si, este fin de semana ha sido, también hemos tenido aquí unos percances por un lado y por otro, unos desperfectos. Y ahora vamos a mirar de a ver cómo subsanamos todo esto que ha habido. Esto que me ha contado este señor, que luego más adelante lo veréis por aquí, como pasa él para adelante y lo veréis. Está la parte provisional del club de vela, aquí está el club náutico, están de momento, pues de manera provisional, esta poquita playa que queda aquí, que según la marea que haya, hay más playa, menos playa, con este espigotito aquí y demás. Aquí viene mi amigo Morote a buscar pulpos, cuando tenía la pata bien, ahora como está con la pata de palo y ya no lo he visto que se meta. A ver si se pone pronto bueno y viene a buscar aquí pulpos y demás. Que no sé si puedo decirlo, pues no sé si está prohibido también coger pulpos. Bueno, aquí veis estos señores, como vienen de ahí de la obra, que están planificando todo, cómo van a hacer, cómo van a ejecutar todo esto, esto de manera natural, como está, ya veis. Este pequeño jardín que tenemos aquí al lado de montaña, lado de la carretera, que está arriba la carretera Nacional 2, y este jardín aquí, de forma natural, aquí como está, aquí veis todas estas rocas también, todas estas piedras, también de forma natural. Aquí no hay problema, aquí no hay playa, nunca la ha habido, pero sí que al lado derecho y al lado izquierdo sí que ha habido playa, como veis aquí, a este lado. Está previsto que venga una draga, un barco que se coge la arena de abajo y la tiran por arriba, y para formar playa, se ha previsto que venga una draga. Se ve que hay dos por ahí en España, hay dos, están ocupadas a ti en faena, y a ver si puede venir una para poner arena, porque es la playa, por ahí hay que poner arena. Pero esta arena que pongan, si no ponen unas piedras, unos cachos, bloques de hormigón, un poquito más adelante de donde han hecho esto, todo el rompeolas, pues esto cada año, cada dos años, habrá que volver a hacerlo, porque se volverá otra vez a pasar el mismo problema, volverá a pasar una vez, y otra, y otra, y otra. Hasta que veis todo esto destruido, aquí la azucha, estaban las azuchas, pues mirad todo esto roto, todo ahí caído, todo esto está saltado. La arena se la ha llevado a la playa, se ha llevado la arena de la playa. Y bueno, a ver si ahora viene este barco, Drago, a tragar todo esto arena y llenarla. Aquí tenéis este aparato para remolcar la barca, un aparato así, este antiguo, eléctrico. Aquí lo veis, aquí enganchan la barca, lo ponen y arrastran la barca hacia adentro, para la orilla, este es el señor que he hablado con él, me ha dicho eso del destrozo que ha habido, allí delante, y ya veis como saltan las olas, mira, el paseo va para gente paseando, y las olas saltan y te mojan, así que habrá que poner algo, porque si no, ya digo, cuando vayas por el paseo andando, vendrán las olas y te mojarás. Hoy no estaba el agua muy movida, no estaba la mar movida, estaba más o menos, no hacía un ráfagas de aire, y aún así salpicaba, ahora veis que salpica el agua, al paseo, veis como salpica, mira, este señor ha pasado, pum, todo, si fuéramos, veis, mira como salpica, veis, ¿veis visto? Y a mí también, ahora mira, mira como me salpica a mí, veis, a mí también me va a salpicar ahora, ahora lo veis. Mira, viene una ola, mira, ahí, 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 ahí viene, una, mira. ¿No veis lo que os digo? Tendrán que poner algo ahí, porque si no, ¿veis? ¿Ha visto como se ha salpicado todo el agua? Y eso que la mar, ya digo, no está muy movida hoy. Bueno amigos, darme un like, darme un like, que no tengo publicidad, no tengo nada, darme al menos un like para que a ver estos vídeos, yo tú, los fomente más, un like. Y si queréis suscribiros a mi canal, lo agradeceré, porque me faltan 25 personas para llegar a los 1.000 suscriptores, ¿eh? Así que a ver si sois los 25 últimos suscriptores que me dais, pues llegar a los 1.000, ¿eh? Ya, entonces sería un youtuber de fama internacional. Ya me podré ir a Andorra o a Irlanda, allí a, a cotizar allí, para, para esto, porque no sé lo que haré con tantos millones, no sé lo que voy a hacer con tanto, y ya digo, tendré que plantear mi mandorra o a Irlanda, porque si ya tengo 1.000 suscriptores, bueno, esto va a ser, esto va a ser a leche. Me compraré un coche deportivo, un fórmula casi 400 caballos, compraré un yate, y ya veis, ya os daré una vuelta, ¿eh? Ya os daré una vuelta por haber contribuido a la causa. Bueno, amigos, ya veis, pedazo de camión aquí, un volquete, esto es un volquete, lo sé que es volquete porque cuando era pequeño yo jugaba con un volquete de esto, le daban a la de tierra, ¿eh? Y luego lo levantaba y soltaba por abajo la arena. Pues esto es un volquete grande, nuevo, 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 matrícula nueva. Y entra de espaldas para luego salir de cara, porque si no, no podría girar. Si entra de cara, luego no podría girar. Y entra hasta adentro. Y bueno, amigos. Pues nada más. Ya habéis visto lo que ha habido este fin de semana, el vendaval que se ha llevado todo. Ya habéis visto cómo están estas obras, cómo van para adelante. Próximo día os enseñaré un poco más cómo va todo. Y es lo único que os puedo decir, ¿de acuerdo? Poco a poco, esto se irá acabando. Ya estamos en el mes de abril, mayo. Yo creo que a finales de mayo ya está la cosa más avanzada, ¿eh? Aquí tenéis estas cuatro barras de hierro que forman la bandera de Cataluña, las cuatro barras de... Las cuatro barras que conforman la bandera de Cataluña. Y adiós, amigos. Hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós.